En este momento nos encontramos en el Cierre de las Tres Cruces, terminando de controlar el incendio que nos mantuvo ocupados durante toda la tarde. Este incendio, por acción de los bomberos y de los grupos de socorro en la ciudad, en un apoyo aéreo que tuvimos por parte de la empresa privada, lo pudimos controlar sin mayor novedad, sin afectación a las viviendas y a unas escuelas que estaban en riesgo. Lamentablemente, en este momento, tenemos un incendio que acaba de aparecer, un incendio aislado, completamente alejado de los focos iniciales. Aparentemente, ese incendio es provocado por las condiciones que nos da el equipo técnico de investigación. Y estamos con cuatro tripuladores de bomberos trabajando en la base del incendio. Estamos alejados, ese incendio está alejado alrededor de 300, 400 metros de las viviendas más cercanas. Lo cual garantiza seguridad en términos de llamas cercanas. Pero es de recordar que el rumbo que está emanando ese incendio puede ser molesto para las viviendas. Vamos en este momento a trasladarnos al sitio, un sitio más cercano, para evaluar la posibilidad de dar más recomendaciones. Y si es el caso de hacer una evacuación preventiva. Por ahora no se debe hacer una evacuación preventiva, no es necesario. Estaremos atentos e informándolos de cualquier novedad alrededor de ese incendio.